¡Venga por aquí, Elcita! ¡Pásenle, Elsa! ¡Pásenle, Elsa! ¡Pásenle, Pángase aquí! ¡Aquí, Cito, Pángase, Elsa! ¡Y venga, muchachos! ¡Hacemos fuertes, fuertes! ¡Tres horas por la cumpleaños de aquí! ¡Iki! ¡Iki! ¡Y que viva la cumpleaños de Elsa! ¡Venga, mira por allá, Elsa! ¡Désele la vuelta! ¡Désele la vuelta, Elsa! ¡Désele la vuelta! ¡Qué linda esta la mañana! ¡Permíteme, Elsa! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Míralos a todos, Elsa! ¡Míralos a todos! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer y mucho cariño! ¡Vimos a saludarte, Elsa! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Dice que el día en que tú naciste! ¡Nacieron en todas las flores! ¡Nacieron en todas las flores! ¡Y en la fila del bautizo! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Y si, pues, mira, hemos venido de azul, Elsa! ¡Pues ya le viene, ya le viene cayendo la noche, Elsa! Y a la luz, en el día de hoy Hoy por ser esa, no sé Tus quince, dieciocho, veinte Tu veinte y dos, déjalo un aplauso Y que viva la cumpleaños Elsa, buenas noches Elsa, necesito conocerte ¿Cómo te tenemos Elsa? Casada, soltera, vida, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencia, sin herencia Dicen que felizmente casada, sí, cierto ¿Dónde está el novio? Que pase el novio, a ver Que venga el novio, pásenle, pásenle el novio Así como Laura Bozo Que pase el novio Ubíquese allá al lado Muchachos, en esta canción del señor Vicente Fernando Una canción que habla del amor, pero sincera, verdadera Una canción que habla del amor de verdad Con mucho cariño Juntito, pégate allá, pégase, pégase los dos Pégase, pégase Y dice más o menos así Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Vale más Un gran amor Y lo que diga la gente Lo que importa, lo que importa es que toda tu familia Todos ellos te aman Ellos te aman y te van a amar Y para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es Es que ellos te aman y te van a amar Para siempre Muchachos, lanzamos un corito aquí a la parejita Lanzamos un corito que dice Besos, 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 besos Echale un besito Y que viva el amor Celoso con tu chica No Si celoso, un poquito No Entonces vamos a pedirte por favor Que te retires Déjeme sola la novia Déjeme sola la novia Muy bien Bueno, muchachos Vamos a hacer un corito aquí Rapidísimo Ustedes van a acompañar un corito El corito es facilísimo El corito dice La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y venga de María Cheyo Y a Muzadas Mamacita Que ya llegó tu aventurero Elsa Venga que se escuche la pamita Y buena gente dice Pa, pa, pa Y el corito la cuenta en 3 Venga dice Venga, la, 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 la Venga, la, 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 la Venga, la, 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 la Pero híjole Qué bárbara Elsa Ay, cómo te has Después tú eres, ay, yo soy tu aventurero, el mundo no nos importa nada y cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, porque a nosotros los varones nos gustan así las mujeres bellas, encantadoras, pero los mariachis dicen que a los mariachis le gustan así las mujeres de cabellos cortos, así las mujeres así maduritas, así de cabellos negros, así blanquitas, apretaditas, y si están casadas mejor aún, dice, ay, me gustan las aintas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y vidas y divorciaditas, me encanta la chata de cara bonita, me gustan las sueras que no sean celosas, me encantan las chatas poco rebalosas, que tengan mamás y muy buenas señoras, me gustan las gordas de caladoras, que tengan hermanos que no sean celosas, que tengan su novio Oscar de baboso, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, soy aventurero de vacilador, y por eso es que la vamos a pasar genial hoy en tu cumpleaños Elsa, feliz día y dándale los aplausos muchachos, claro, la, 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 la El día de ayer, a espaldas tuyas, mira, el día de ayer, Elsa, a escondidas tuyas, mira, buenos cómplices, nos ha tocado el día de hoy. ¿Sabes qué? El día de ayer te hemos preparado una sorpresa. Y muchachos, ayer tanto que decían, ¿a qué hora la sorpresa? ¿a qué hora la sorpresa? Bueno, vas a escuchar. Vamos a echarle ahorita la sorpresa. Ahorita es el momento para la sorpresa. Vas a escuchar el corito que te hemos preparado. Elsa, Elsa, tú vas a escuchar el corito porque sí se acuerdan cómo hemos ensacheado, ¿cierto? Que así que cuando suene mariachi, la compañía con la papita, tú en el punto, venga, dale, dice, pa, pa, pa. Venga, los muchachos de la fuente, ese corito, dice, dice, un, dos, tres. Felicidades, felicidades. Pero escuche el corito de tu familia, él se escucha, escucha el corito, dice. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha Elsa toda la vida, míralos a todos. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor y para abrazarte con amor y saludarte con tremor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el corito de toda la familia con todo fuerte. La felicidad de ti, dice. Felicidades, felicidades. 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 En tu día, Elsa, en tu cumpleaños y ven a ver, a que se escuche la palpita. ¿Y sabes qué? Reviéntate los cuates. Reviéntate los cantillos. Es tú, miren el cielo. Y que viva la cumpleañera. Que viva. Muy bien. Bueno, Elsa, lo que viene a continuación, Elsa, vénale. Lo que viene a continuación, Elsa, es el momento entre la cumpleañera y el mariachi. Ya que estamos de azul, Elsa, lo que viene a continuación, es el momento entre la cumpleañera y el mariachi. O sea, Elsa, algo entre tú y yo, Elsa. Vamos a pedirle, por favor, rápidamente a los niños. Los niños se tapan los ojos. Los niños no pueden ver lo que viene a continuación. Los niños se tapan los ojitos, por favor. Los varones fieles, así como el esposo, porque el esposo y el mariachi son los hombres más fieles de todo chimbote. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Y los varones van a prepararse para silbar y las mujeres se preparan para gritar. Elsa, tú simplemente relájate, diviértete, Elsa. Disfruta, Elsa, y sobre todo, déjate llevar, Elsa. Elsa, tú no vas a hacer nada. Yo lo voy a hacer todo, Elsa. Así que empezamos, muchachos. Tú tranquila. Yo nervioso, Elsa. Bueno, empezamos, muchachos. Listo, niños, tómese los ojos. Niños, menores de 18, todos, tómense los ojos. Los varones, los varones se preparan para silbar. Las mujeres se preparan para el varónito porque el saparatíate es un chaval rojo. Oye, Elsa. El saparatíate es un chaval rojo. Digo que lo escucha fuerte. ¡Una bulla por la cumpleañera! Mentira el esposo, mentira, no. Yo quiero que le traigan un vasito a la cumpleañera. Un vasito así sea con agüita. Un vasito así sea con vino. Un vasito así sea con agüita. Vino, bisco, te guira. Jame, canta, pli, lemon, gaseos o cerveza. Porque esa es la carta de bebidas que tenemos. Elsa, tenemos de todo. Tenemos agüita. Vino, bisco, te guira. Jame, canta, pli, lemon, gaseos o cerveza. Si no, voy a echar un trago contigo. Elsa, una copita para la mujer. Elsa, muy bien. Elsa, levanta tu copa, Elsa. Levanta la copita, Elsa. Y así como Juan Gabriel, Elsa. Así como Juan Gabriel, ahora. Bañalos a todos, Elsa. Salud, salud, con la cumpleañera. Salud, salud. Venga, nos acompañamos a la copita del mundo. Dice, pa. Venga, venga, que se escuche la copita. Dice, pa, pa. ¿Para qué me haces llorar? Míralos, Elsa. Que no nos beses como te quiere con todo el corazón. ¿Para qué me haces sufrir? Y que no ves que más no puedo. Y si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolores. Y si nunca, nunca había llorado. Y venga, muchachos, si se lo saben, cantamos todos. Venga, que se escuche fuerte, fuerte. Dice. ¿Por qué me haces llorar? Y te burlan de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar. No saber de ti. Pues que sepan todos que le echamos unos tragos y que te tenemos felices. Que estamos felices de tenerte a nuestro lado, Elsa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, muchachos. ¡Somos fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Tres años por la cumpleaños de ti! ¡Tri! 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 Elsa, ingrese por favor detrás de su mesita, ingrese detrás de su mesita. Muchachos, porque ya que tenemos torta, tenemos pastel. Muchachos, ya hubo un momento de cantar y triste. Una compañía, un feliz alumno, mero, mero. Y se lo veis gigante. Por favor, pidemos ser favoritos, amigos, a los niños, que nos acompañen con la papita. Cantamos todos juntos por el que él y que no canta, no come torta. ¡Y venga, de María Echeño! ¡Venga, que se escuche la papita de todo el mundo! ¡Dice! ¡Pa, pa, pa! ¡Venga, venga, que se escuche la papita de todos! ¡Cantamos ya! ¡Cantamos! ¡Es que no canta, no come torta! ¡No le mandes a nadie! ¡Y cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡Quince añitos! ¡La quinceañera que ha venido de azul! ¡Está fuerte la cumpleañera! ¡Y que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan re felices, Elsa! ¡Hasta el año 10! ¡Y venga, de los aplausos, Elsa! ¡Claro que sí!